bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos las casas embrujadas más aterradoras captadas en vídeo lo que verás te va a dejar sin aliento comenzamos en argentina un joven comienza a registrar el desorden que deja su compañera de piso cuando de pronto sucesos aterradores se muestran frente a él y decide grabarlos en vídeo este es el documento huele la concha la puta madre huele huele la concha la puta madre huele la concha huele la concha de tu madre huele huele la concha Uy, la concha Uy, a salir a mirar, a ver qué onda, porque, uy, la concha, salgo Uy, la concha de tu madre Uy, yo me voy nomás, mi puta En Argentina, un hombre hace un amplio registro de los sucesos paranormales que ocurren en su casa Y algunos son sumamente aterradores Vamos a verlos Buenas noches Ustedes se preguntarán qué es lo que estoy grabando Es que hace un par de noches que se viene escuchando ruido raro en mi casa Y esta noche quiero ver si puedo documentar qué es lo que hace ese ruido raro Yo sé que muchos no creen en fantasmas y esas cosas, pero bueno Son cosas que vienen pasando en mi casa mientras dormimos de noche Y quiero ver Si podemos Por lo menos Ver O capturar algo Me voy a quedar en silencio A ver si podemos por lo menos agarrar un audio o algo Como que a esta hora hace un poco más de frío Todas las noches, más o menos hasta ahora, a 3 de la mañana Se empiezan a escuchar los ruidos A ver si logramos capturar algún sonido A ver si logramos capturar algún sonido ¿Vieron eso? Se mueve la silla sola Se mueve la silla sola Se mueve la silla sola ¡Fuck! ¡Estoy re cagado hasta las patas! Es uno de los ruidos que yo escucho desde la pieza siempre Si ven que se mueve mucho es porque estoy cagado hasta las patas ¿Qué pasa? Estoy escuchando ruido raro, acá dentro del comedor. Se escuchan algunos ruidos raros acá dentro del comedor. Se escuchan algunos ruidos raros. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Se escuchan algunos ruidos raros. Escuché que hablaban por acá. No sé qué fue eso. Te escuchan ruido raro. ¿Escucharon eso? Si no me chupo, esa es una de las motos que tengo para trabajar. Una de estas motos está en marcha. Esta no. Esta no anda. Esta, la moto gris. ¿Cómo? Carajos. ¿Está suelto? Está todo cerrado. Aquella moto gris se puso en marcha. Anoche me pasó lo mismo. La verdad no. La verdad no entiendo qué pasa. ¿Qué está pasando? Ya está la segunda noche. ¿Qué pasa esto? ¿Qué carajo? ¿Vieron eso? Se prendió el televisor. Ahí está el control remoto. Si lo pueden ver. No sé. ¿Qué carajo? No sé. Si apagarlo o dejarlo que se apague. Es lo que se le dio. Como pueden ver. Es el control remoto. Nadie lo toco. Si llegan a escuchar algo. Que yo no puedo escuchar. Díganlo en los comentarios. Uy, no sé si apagaron el televisor, me da miedo, qué carajo, ¿pueden ver ustedes? ¿Esa es la computadora? Nadie más, estoy yo solo, se apagó, se apagó solo, bueno, creo que hasta acá va a llegar el video, no sé muy bien qué es lo que pasa, pero bueno, vamos a, por lo menos lo grabé, hace unas noches que se viene escuchando y lo de la moto anoche me pasó lo mismo, se prendió la moto sola y ahora lo pude grabar, recuerden suscribirse, denle like y por favor, dejen en los comentarios si escuchan algo que yo no escuché, chao. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.